En divertido se goza mucho más En divertido se goza mucho más Vamos, vamos a ser mejor en divertido Vamos En divertido se goza mucho más Pero hay venganza Hay venganza Dice En divertido se goza mucho más En divertido se goza mucho más Siéntese con otro canal de Chapin En divertido se goza mucho más Es un domingo pa' mi Tremendo y extraordinario Es un domingo pa' mi Tremendo y extraordinario Cantando contigo aquí Yo me siento como un millonario Porque el vestido se goza mucho más Pero se goza más, se goza más El vestido se goza mucho más No tienes que ir a otro sitio No vayas a ningún lugar El vestido se goza mucho más Con esta sinfónica que tiene Jochi Santo El vestido se goza mucho más Y rato anda rosa y dice Todo el mundo viene aquí Y se siente bendecido Todo el mundo viene aquí Y se siente bendecido Igual que yo cuando canto Con Jochi Santo se divertido El vestido se goza mucho más Se goza, se goza mucho más El vestido se goza mucho más Oye, échate pa' acá El vestido se goza mucho más Se goza, se goza de verdad El vestido se goza mucho más Me quedaría todo el día Me quedaría todo el día Haría una segunda tanda Si no hace falta más nadie Con esta tremenda banda El vestido se goza mucho más 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 Alemato llega, wow Alemato viene a saludar a Gil de Santa Rosa El vestido se goza mucho más ¡Wepa! 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 Alemato va a cantar ¡Wepa! 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 Me puso un hueso en el brazo Un hueso en el antebrazo Y otro hueso en la cabeza El hueso de la tristeza El hueso de la alegría Me puso un hueso lechía Y otro hueso en el pescuezo Pero no me puso hueso Donde más falta me hacía Oye! El divertido se goza mucho más ¡Wepa! ¡Wepa! El divertido se goza mucho más El divertido se goza mucho más El divertido se goza mucho más ¡Wepa! ¡Wepa! Solamente divertido Tú puedes pasarte rato Solamente divertido Puedes pasar un buen rato Cochicendo Santa Rosa Y mi compadre le pate para gozar El divertido se goza mucho más 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 Bájate, León Él viene de Puerto Rico, también es dominicano Él viene de Puerto Rico, también es dominicano Yo quiero darte un abrazo, un abrazado de hermano Yo quiero darte un abrazo, un abrazado de hermano Bueno, mira cómo hace ese estudio, es verdad Todo el mundo manifestándole este cariño y este respeto A Gilberto Santa Rosa Gilberto, hermano, qué bueno que has estado compartiendo con nosotros en el día de hoy Seguros, seguros de que esta nueva producción musical que tienes y ya en el mercado Y con estos boneros hermosos va a ser una producción muy apreciada Por todos los amantes de la buena música Gracias, gracias por todo Gracias Aprovecho, Gilberto Aprovecho para decirte lo mucho que te admiro, lo mucho que te aprecio Eres un hombre obligatorio cuando se le pregunta a todo pino nuevo como yo Que a quién quieres parecerte Te menciono a ti, menciono al canario, a Víctor Manuel Porque son ejemplos para uno hacer música sin controversias Y sin tratar de llamar la atención con cosas negativas Eres mi ejemplo, te felicito y te bendito Qué bueno, qué bueno, qué bueno Gracias Gilberto por la amabilidad de venir a acompañarnos de verdad en el día de hoy Ya lo saben, bueno Dice, dice, el divertido, el divertido El divertido se goza mucho más 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 Camínalo, camínalo El divertido se goza mucho más El divertido se goza mucho más El divertido se goza mucho más Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos